Estudiantes dio un salto importantísimo, quizás sobre los otros clubes con el bachillerato de adultos. Todo lo que fue el crecimiento educacional del colegio de estudiantes, siempre lo valoricé y me parece que es importante. Pensar que lo que ha crecido el colegio de cuando yo me empecé a ligar al club en el 2001, 2002 a hoy es tremendo. Y es un colegio que uno más allá de que se lo digan porque uno de estudiantes, porque me piden muchas veces porque saben que tengo relaciones o algo similar a eso, es querido, es requerido y está muy bien conceptuado. O sea, el tema del colegio ha sido muy importante para el club. ¿Es raro que haya pasado en estudiantes en una institución como esta? No, 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 para nada. Es más, yo creo que estudiantes siempre lo he visto en esa época que yo estaba, hubo una gran relación con la universidad, se hacían cursos, siempre hubo una relación, estudiantes, una empatía con lo que es educación, universidades, etc. No, me parece que es lógico. Una vez finalizada su presidencia y como usted bien dijo fue apoderado de la lista de Verón, ¿cómo es hoy su conexión con el club? ¿Está ligado de alguna manera o un hincha? No, no, permanentemente ligado, yo estoy, voy al club, mi club, la que no te dicen es mi segunda casa, yo digo es mi casa, es otra casa más, no es mi segunda casa, así que toda la vida he ido al country, a la sede, y voy permanentemente, casi una vez por semana, paso por la sede, soy muy bien recibido, tomo un café, charlamos de mil cosas, y lo tomo como una parte de mi costumbre diaria. ¿Le consultan algunas cosas o decisiones, no sé si decisiones a tomar, pero quizás pasos que van a dar por su trayectoria, por lo que usted le dio al club? Sí, no sé si la palabra es consulta, es decir, charlamos, o sea, creo que tienen en cuenta mi opinión, cosa que valoro, y sí, charlamos de muchas cosas, muchas cosas se cambian de opiniones, porque hay mucha experiencia vivida o que ha ocurrido que uno la puede sumar. Viendo hoy todo el club, cómo se transformó, Valente mismo dijo que él quizás en su momento pudo dar un impulso para lo que hoy llegó, que fue conseguir los créditos, el estadio, ¿cómo ve el camino que finalmente quizás para el año que viene pueda estar, el compromiso de Sebastián? No, lo veo en forma positiva, veo que se está trabajando a destajo, que todo el mundo está concentrado sabiendo que ese es el fin, que esa es la meta, más allá de lo deportivo, que uno siempre quiere estar bien, y más allá de otras cosas, la meta final es el estadio, todos lo tienen claro y lo veo bien, lo veo con buen futuro. Haciendo una hipótesis sobre el futuro, ¿qué les gustaría que pueda pasar en el club? No, no, yo creo que las cosas están encaminadas, creo que hay que ser muy prolijo en la finanza, después se producen las debacles, creo que, te vuelvo a repetir, la meta es el estadio, va a ser un hito, va a ser algo que uno le pone piel de gallina, solamente pensar que podamos reunirnos todos en 1 en 57, reinaugurar la cancha, es una cosa que es realmente emocionante, y que va a ser fundacional, va a quedar en la historia del club, bueno, te vuelvo a repetir, es emocionante solamente pensar que ese momento vuelva a existir o que suceda. Yendo un poco más a lo que es estudiantes, ¿qué caracteriza la institución? Yo creo que es una institución, suena sectario a veces, porque no se explica bien, cuando uno dice, somos diferentes o lo decimos de una manera, lo decimos desde el corazón, pero no, porque seamos mejores o peores, creo que hay un hilo conductor, un antecedente, creo que hizo mucho los triunfos deportivos a que el tipo de estudiante se sienta ganador, pero también yo siempre lo resalto, y Sebastián también lo hace mucho en sus discursos, que Estudiantes no nació a partir de sus campeonatos en el 67, 68, Estudiantes tenía a los profesores, que eran Lauria, Scopelli, Sosaya, Ferraire, Guaita, que fue una distinción futbolística en su momento, y tuvo toda una trayectoria deportiva que lo hizo tener un ADN o algo distinto, por algo cualquier jugador, más allá de los clubes grandes, que a todos les gusta jugar, siempre entre clubes parejos hace una diferencia a favor de Estudiantes, cualquier jugador que no sea de Estudiantes, que venga de otro lado, yo lo noté, lo noté en mi gestión, cuando vino La Gata, cuando vino Bocelli, cuando vino jugadores que habían estado en River, en Boca, y tenían ofrecimientos de otros grandes, y eligieron a Estudiantes. Porque estaba Sebastián en ese momento como jugador, y se levantaba la vara de la calidad, y porque Estudiantes tienen algo distinto. ¿Qué lugar ocupa en su vida Estudiantes de La Plata? Sí, es muy importante, es muy importante por lo que te dije, porque mi padre fue jugador, mi padre fue dirigente, porque mis padres se conocieron en un baile de Carnaval de Estudiantes, de los viejos bailes de Carnaval, porque nací muy cerca del club, porque me tocó ser presidente, porque mis hijos son de Estudiantes, muy importante. ¿Cómo es transmitirle a sus hijos que es Estudiantes, a medida que fueron creciendo? No, eso ni siquiera hay que hablarles mucho, creo que lo sienten, lo perciben, lo ven a uno con eso tan metido adentro, tan en la sangre, que lo perciben. Bueno, usted bien dijo que caracteriza a la institución, qué lugar ocupa en su vida, pero ¿usted podría definir qué es Estudiantes de La Plata? ¿Para mí o en general? Ambas. Bueno, para mí, lo que te dije, es parte de mi vida, que sea, no me imagino haber desarrollado toda la vida que desarrollé sin todo lo que me pasó de vivir en Estudiantes, sin haber visto a mi padre en lo que hacía, sin haber sido presidente, sin haber visto la pasión que tiene toda mi familia. Y a nivel institución, creo que es uno de los clubes e instituciones más importantes del país. Pero no lo digo como fanático, lo digo, acá trato de sacarme la roja y blanca y decirlo con objetividad. Con objetividad. Creo que es uno de los clubes más importantes del país.